Varios sectores negaron que las autoridades estén realizando deportaciones irregulares de ilegales haitianos, tal y como denunció el embajador de Haití en el país, Hidalbert Fierjian. Rechazaron por igual que los medios de comunicación dominicanos manipulen y distorsionen el tema migratorio. Rentería Montero con nosotros en directo nos tiene más detalles. Rentería, buenas noches. Gracias, buenas noches. El jefe de la alegación haitiana dijo que ha recibido denuncia de que en Santiago se apresan y se deportan a ciudadanos haitianos que ni siquiera se le permite identificarse. Aseguró que parte de los afectados son estudiantes regularizados. El legislador peledeísta por la provincia de Samaná dijo que los operativos se realizan observando los derechos ilegales haitianos. Es por lo que Primpujas sostuvo que lo dicho por el embajador del vecino país no se corresponde con la realidad. Se detienen, se llevan un centro de retención cuando es el caso y lo transportan sin... ...respetándole todos los derechos y reintegrandolos a su país. Eso no es verdad del embajador haitiano. Aquí no se atropella al haitiano. Aquí se le da el trato al haitiano como un vecino, como un amigo, pero que está ilegal. El senador negó que los medios de comunicación locales manipulen con la problemática migratoria que representan ilegales haitianos en territorio dominicano. Parecer que endosa el movimiento Los Hijos de Duarte. Los medios lo que están haciendo es haciéndose eco de una realidad. No podemos seguir permitiendo que la nación dominicana esté invadida de haitianos porque es una invasión, esto no es una inmigración. Sin embargo, hay quienes sostienen que la real amenaza en la frontera dominico-haitiana no la representan los ilegales del vecino país. La mayor amenaza para la seguridad en la República Dominicana es el narcotráfico, el lavado de activos y el contrabando. En las últimas 48 horas, el Ejército Dominicano y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre junto a la Dirección de Migración apresaron más de 500 haitianos indocumentados en localidades de Dajabón y Bávaro. Sobre el tema de ilegales haitianos, también se pronunció el Instituto Duartiano. Aseguró que el flujo de indocumentados, pues, impacta de manera sensible sectores como la salud y la economía del país. Con esta información, retorno al estudio. Bien, muchísimas gracias. Buenas noches.